Bueno, una vez más volvemos a estar en vivo, ya nos comunicamos con Jeremías, así que estamos esperando que se conecte, ya vio el mensaje, así que bueno, esperar a que se pueda unir y así ya poder arrancar la entrevista. Ahí se nos está sumando Jere. Estamos esperando a establecer conexión, a ver, ahí están. Hola. Hola Jere, ¿cómo estás? Todo bien, ¿todo bien y vos? Todo bien. Primero consultarte si se escucha y se ve bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno, acá también se escucha y se ve bien. Bueno, consultarte cómo venís llevando la cuarentena y cómo estás haciendo para entrenar. Y por ahora bien, gracias a Dios con salud, que es lo principal, y entrenando en casa, acá tengo una bolsa, hoy ven, hago gimnasia, hago mayormente parecido a lo que hacía en el gimnasio, pero sin guantear y acá en casa. Sí, ¿y para qué te estás preparando este año? Porque si bien tenías la revancha, el título que conseguiste el año pasado, pero bueno, la pandemia te lo detuvo. Además de esa pelea, ¿tenías ya preparadas otras más para este año? Sí, yo tenía, después de la pelea que gané en Alemania, tenía firmada dos peleas más con el mismo promotor, la de MAM, y ahí iban a ser en Europa, seguramente ahí en Alemania, pero bueno, con todo esto de la pandemia se paró todo. Sí, ¿y cómo lo tomaste? ¿Te pegó muy fuerte? ¿Te abajoneó un poco de hecho de saber que se suspendía la pelea por el coronavirus? Sí, no, tratamos de que no, porque es algo que no podemos manejar nosotros, que no corre por nuestra cuenta, digamos, así que no queda otra que esperar y tratar de ser lo más llevadero posible. Sí. Bueno, para que la gente que se va sumando vaya conociéndote de a poco, contanos cómo fueron tus inicios, a qué edad empezaste, y si además del boxeo practicaste otros deportes. Y arranqué más o menos a los 14, 15 años, fui a un gimnasio cerca de mi casa e hice dos o tres meses que hacían boxeo y inboxing, y al tiempo dejé, habré hecho un mes, más o menos dejé, y después al mes más o menos que dejé, abrieron Alberto Zacaría y Patricio en el gimnasio donde estaba antes, en Rafael Calzada, que estaba sobre la calle San Martín. Y bueno, ahí arranqué, y desde que arranqué ahí ya no dejé más, desde los casi 15 años más o menos. Sigamos, como que te atrapó en todo lo que era el ambiente y el hecho de poder boxear. Sí, la verdad que sí. Al principio igual no te hacen subir a un ring ni nada, pero cuando te van saliendo las cosas, cuando vas aprendiendo los movimientos y eso, la verdad que te va enganchando y eso es lo bueno. Sí. ¿Y tenés un ídolo o un referente en el mundo del boxeo? Y sí, para mí un boxeador que me gusta mucho ver es Canelo Álvarez de ahora, y después, bueno, el argentino Chino Maidana, Chávez, padre de México, así que hay mucho que miro y trato de sacarle un poco, practicar algunas cosas que me gustan de los boxeadores y después intentarlo. Sí. Bueno, yo en la descripción mencioné que eras un boxeador con muchas curiosidades, ¿no? Porque, por ejemplo, vos te hiciste profesional a los 19 años, cuando más o menos ahora tenés 23 años, ¿no? Sí, 23. Sí, cuando recién de esa edad están la mayoría intentando dar el paso del profesionalismo, recién están teniendo las primeras peleas. ¿Cómo fue dar ese paso siendo tan joven? Y la verdad que yo tenía, si bien hay muchos boxeadores que tienen más de peleas amateur con las que debuté yo, yo tenía 41 peleas en ese momento, pero estaba bien físicamente, mentalmente, y aparte mis entrenadores te van llevando a poco. Es algo que te deja tranquilo, digamos, que te da tranquilidad, y me sentía bien. Fui al primer boxeador con 19 años en debutar en Argentina. Al tiempito debutó, creo que había debutado otro, no me acuerdo el nombre, pero creo que había sido el primero. Y nada, la verdad que contento porque pude hacer la carrera, pude hacer la carrera con mucho tiempo, y no todos tienen esa ventaja, digamos. Claro, y bueno, ¿cómo fue también ese paso? ¿Cómo lo sentiste? Estás peleando amateur y después profesional. ¿En qué sentido sentiste por ahí que tuviste que mejorar más? ¿En qué sentido sentiste que subió la exigencia? Y las peleas amateur ahora creo que son de 3 minutos, pero cuando yo peleaba amateur eran de 2 minutos por 1 de descanso, y las peleas profesionales son de 3 por 1. Y de amateur tenés el cabezal, en ese tiempo era con cabezal, y con guantes grandes. El vendaje es el vendaje común, de vendas comunes, y cambia, cambian muchas cosas, tenés que pensar un poco más, es el boxeo más tranquilo, y los golpes se sienten mucho más que amateur. Te tenés que cuidar de los cortes de la ceja, los cabezazos. Es distinto, es distinto, pero las primeras peleas más se siente el cambio. Después ya te acostumbrás y es lo mismo, que ya te acostumbrás. Claro, o sea, su tiempo de adaptación. Y quería que nos contés, ¿cómo vos preparás las peleas? ¿Sos de estudiar a tus rivales? Sí, sí, si bien no soy de mirar mucho, mucho, pero sí, miro algún defecto, por así decirlo, que pueda tener, o el estilo que tenga, algo que me convenga a mí, digamos, hacer arriba del ring, y voy mirando, tratando, practicando lo que pueda llegar a ser esa pelea, pero vos podés planear algo, y una vez que subís a ring, si la otra persona hace algo distinto, te quedás en blanco, y hay que ir arriba e ir viendo lo que va haciendo el otro rival, y según lo que él haga, vos ahí vas armando a la marcha, digamos. Claro. Y bueno, el deporte cada vez juega un papel más importante la parte mental, la parte psicológica, y yo creo que en los deportes individuales, como en tu caso el boxeo, que estás mano a mano con tu contrincante, pesa mucho más. ¿Cómo haces, por ejemplo, para mantener la concentración, o cuando ves que no estás teniendo las cosas como lo planeaste, para no caerte, para estar fuerte de la cabeza, estar bien concentrado? Y si bien uno, como decir, tenés que ser muy fuerte en el boxeo, y porque a veces no te salen las cosas, o tu rival hace lo que a vos se te dificulta más, y yo hago lo que a él se le dificulta más. Y por eso es muy difícil, tenés que pensar muchas cosas en un solo momento, y aparte que mientras tenés que pensar, te están pegando. Y la verdad que es muy difícil, pero para eso también te ayuda la esquina y los rincones. Así que cuando ves que estás desconcentrado, o te estás yendo un poco de lo que más o menos habían hablado, ellos te van guiando. Pero o sea, solo trabajabas previamente, antes de las peleas. Claro, claro, sí. ¿Fuiste alguna vez algún psicólogo deportivo o nunca te hizo falta? No, no, por ahora la verdad que nunca me hizo falta, y creo que no lo necesito por ahora, quizás más adelante, pero no creo. Me considero una persona muy fuerte de la mente, digamos, y si hay algo difícil y por dentro pienso que no lo voy a hacer, me termino convenciendo que voy a ganar, y así pasan las cosas, digamos. Si vos ya vas a ponerle una pelea o cualquier cosa, ya pensando que no te va a salir o que vas a perder, tenés la mitad de la pelea ya perdida. Así que siempre hay que ir confiado, confiado, digamos, en vos mismo. No confiarte de la pelea, pero ir confiado con fe, digamos. Claro, porque uno de tus récords profesional es 25-0, y la mayoría de esas peleas son por knockout, y yo lo primero que pensé es que este tipo tiene una fortaleza mental intolerantable. Ponerse la mayoría por knockout, y también vi que en la última pelea aguantaste hasta el último round. Digo, hay que tener, físicamente hay que estar preparado, pero la fortaleza mental es fundamental. Claro, como decís vos, ponele, hay peleas que vos podés salir a buscar el knockout, pero según los rivales también, algunos se desprotegen más, con el afán de tratar de pegarte se protegen más o algo, y la experiencia de los rivales mismo se hace dificulta para ganar por knockout a veces. Pero podés ganar la pelea apenas empezás, o en el último round y tenés que estar preparado. Todas las peleas cada vez mejor, así que por las dudas, porque capaz que podés ganar como podés ganar en el primero, podés ganar en el último, y si llega a pasar eso y no te da el físico, por más que seas muy fuerte mentalmente, no te sirve de nada. ¿Y cómo te recuperás después de cada pelea? ¿Si has sacado un proceso de recuperación, entrenás un poco más ligero para recuperarte? Y sí, después de cada pelea, si es una pelea de por acá cerca, ya el lunes empiezo a entrenar bien liviano para que se afloje el cuerpo, porque después de una pelea terminás con todo el cuerpo aglorido, o si tenés la más suerte de cortarte o de lastimarte algo, la mano o algo, siempre te lleva un poco de tiempo recuperarte. Pero más que nada, nunca me lastimé, así, más que las manos, nunca me lastimé el cuerpo, un corte muy grave, algo de eso. Así que yo peleo el sábado y el lunes ya empiezo a entrenar, livianito para aflojar el cuerpo, pero ya arranco. Sí. Vos mencionaste cuando te pregunté cómo fue el paso del amateurismo en profesionalismo, dijiste que fuiste adaptándote a medida que fueron pasando las peleas. ¿Te acordás cómo fue esa primera pelea? ¿Cómo te sentías? ¿Qué sensaciones te recorrían en el cuerpo? Y sí, un poco de nervios tenía en esa pelea. Si bien estaba tranquilo, pero sentía como el cuerpo cansado, fatigado. Y yo no me daba cuenta porque era eso, si yo sabía que había entrenado bien y todo, pero sentía como el cuerpo cansado. Y después me di cuenta que esos eran los nervios, que no siempre los nervios te tiran para el lado que te tiembla el cuerpo, cosas así, sino que también sentís como cansancio o cosas parecidas. Y cuando empecé a pelear me di cuenta ahí arriba que los golpes eran muy distintos. El vendaje mismo, yo sentía que el vendaje me hacía la mano mucho más fuerte. Y así como vos sentís que pegas fuerte, el otro igual. Así que los guantes chiquititos, sin cabezal, te sentís muy desprotegido. Es lo que me pasó a mí, quizás a otros boxeadores no, pero te sentís más desprotegido y tenés que estar bien atento, porque una mano no podés cambiar todo. Sí. Y bueno, yo creo que me contés un poco lo que fue la pelea con Rico Müller en Alemán, allá en Berlín. ¿Cómo te fuiste sintiendo cuando subiste al ring? ¿Cómo te fuiste preparando? Y la pelea esa creo que fue la que mejor me preparé. Sabía que era un rival muy duro, fuerte, que iba a ser dura. Y traté de estar a la medida de la circunstancia, digamos, estar bien preparado, porque si bien yo fui con la mentalidad y me entrené para ganar por knockout, pero no se me dio y gracias a Dios estaba bien preparado para combatir los dos cerrados, como fue la pelea. Y bueno, pudimos ganar, pero fue una pelea muy dura. La verdad que quizás un poco más de lo que yo esperaba. Sí. Y bueno, estás teniendo problemas, o sea, por ahí, porque acá en Argentina no te reconocen el título de la Organización Internacional del Boxeo. ¿Por qué se da eso? Porque sos campeón del mundo legítimamente. Que por ejemplo, por esa organización han salido campeón por ejemplo Maravilla Martínez, Golovkin también. Sí, la verdad que sí. Vos te fijás en una pelea, ponele una de las últimas peleas que tuvo muchos revuelos fue la del mexicano, peso pesado, contra Joshua. Y en esa pelea estaba el título Ivo también ahí. Así que para mí es una entidad que necesita ser reconocida, pero yo me siento campeón del mundo y la verdad que no me interesa si está reconocido o no acá. Yo puedo seguir peleando tranquilamente afuera y en casi todo el mundo está reconocido. Así que me gustaría poder defenderlo acá el título, pero si no es así, igual buscaremos sus peleas en otro lado. Está igual, como decías, campeonato del mundo no te lo saque nadie. No te lo saque nadie. Claro. Y en parte también la prensa te dice que sos campeón del mundo. Cuando ganaste la pelea decías, Argentina, yo no, campeón del mundo. Para todo el mundo sos campeón argentino por más que acá esté ese problema que no se reconozca. Claro, claro, sí, es así. En realidad para mí es así, pero bueno. Sí, son por ahí más decisiones burocráticas que escapan un poco de eso. Pero yo después de esa pelea vi que te sacaste una foto con el combiner y sos por ahí más de ser cercano después de las peleas con tus rivales. ¿Por qué haces eso? Siendo que por ahí no es tan común que se realice después de una pelea, ¿no? Lo hacen todos los boxeadores. Sí, si bien porque yo necesito de él y él necesita de mí, así que si uno de los dos no está no se puede hacer la pelea y yo pienso que somos... Ahí arriba del ring, por así decirlo, te quiero arrancar la cabeza, pero una vez que bajamos está todo bien. Nunca tuve así como... ¿Cómo puedo decirlo? Nunca estuve enojado con un rival o sentir así algo personal. Yo solo subo a hacer mi trabajo, lo que tengo que hacer y bueno, después está todo bien. Si de la otra persona piensa lo mismo que yo, de mi parte, bueno, ¿no? Sí. Es lo que yo quiero destacar que por ahí muchos piensan que no existe una camaradería en el boxeo, pero en realidad sí la hay. Porque bueno, uno está acostumbrado por ahí a que cuando se van promocionando las peleas, en los paisajes se provoquen, se digan cosas, pero por ahí no es tan visible en redes sociales que existe de buena onda, que simplemente por ahí es más... Incluso la provocación no hace parte del negocio para vender más la pelea, pero quiero resaltar siempre la buena onda que existe entre los boxeadores, sean del mismo país, sean extranjeros. Y bueno, vos en tu caso que estás diciendo que vos necesitas de él y él necesita de vos, es el ejemplo más claro que existe y que realmente existe la camaradería en un deporte tan individualista como el boxeo, que por ahí uno tiene su ego, pero sabe dejarlo de lado. Y sí, quizás es más la caballería cuando termina la pelea y también según cómo se dio la pelea, porque creo que cuando más fuerte la pelea es más difícil para los dos, al final les es más fuerte el abrazo que se dan, porque pase lo que pase, el resultado que sea, si bien uno pierde, gana o empata, pero sabés que diste todo, así que eso es lo que te deja tranquilo y lo que te dan, digamos, la fortaleza para estar tranquilo. Saber que pase lo que pase, vos hiciste lo que fuiste. Y bueno, hace poco salió la posibilidad de poder irte a Estados Unidos, pero bueno, no se terminó concretando. ¿Cómo fue que llegó esa oferta y por qué pensás que no terminó llegando a buen puerto la negociación? Eso lo maneja mis entrenadores y como lo hicieron hasta ahora, ellos me guiaron la carrera, así que va a ser así siempre. Y no habrá llegado a un acuerdo por alguna oferta que no le gustó a mis entrenadores o alguna... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo puedo explicar? No se habrá llegado a un acuerdo o algo no le gustó a alguno de los dos o quizás hablaron para más adelante. La verdad que no estoy bien entendido en ese tema porque yo solo entreno y si bien ellos me cuentan todo lo que va pasando, las ofertas que hay, pero más de eso no pregunto porque capaz que te dicen que podés pelear en mañana y al final tu rival se enferma o se lastima, te lastima a vos y hasta que no estás arriba del ritmo no sabés si peleás concretamente, así que eso lo dejo en mano de ellos y yo solo me he quedado entrenado. Sí, y bueno, hubo una curiosidad interesante que bueno, tus entrenadores son parientes directos de quien entrenó en Latigo Koshi, Juan Martín Koshi. ¿Se haces a conocerlo al Latigo? Sí, sí, lo conocí. La verdad que es muy buena persona y un excelente boxeador. Sí, ¿y cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo fue que lo conociste? Sí, lo conocí en el gimnasio. Ya lo conocía de peleas amateur que él creo que también le entraía a algunos boxeadores amateur de Branson y los conocí ahí y después cuando yo de profesional ya peleé por el título argentino Rafael Calzada, él me vino a ver y la verdad que fue un orgullo tener el mismo título que tuvo él en la misma categoría. Sí, y aparte, bueno, yo cuando arranqué el video mencioné que tienen ese punto en común, bueno, que además de que ambos son campeones del mundo que para lograr el título del mundo tuvieron que irse al extranjero a pelear con un boxeador local. Bueno, el ático Koshi fue en 1987 a Roma y ganó. Vos tuviste que irte hasta Berlín, Alemania y también ganaste. Ya tienen como ese punto en común. Además del otro título que mencionaste que también él ya lo había ganado. Claro, sí. Y es que acá para ser un título del mundo sinceramente es muy difícil por la parte económica más que nada. Y sí, mayormente las peleas grandes son afuera así que me gustaría que eso llegue a cambiar que acá se pueden hacer las mismas peleas pero es muy difícil. Pero la verdad que sí tenemos varias cosas en común a él le gusta el campo a mí también aparte de la vida privada así que la verdad que sí es muy buena persona aparte y eso es lo mejor. Sí. ¿Y suele aconsejarte marcarte por ahí algún error o algo a mejorar? No, no tuvimos mucha así mucho tiempo digamos como a solas para poder hablar pero siempre algún consejo de buena fe digamos de la buena persona sí siempre hubo y la verdad que eso es muy bueno. Bueno, como peleaste acá con Rico Miller en Alemania ¿te gustaría pelear en otro país o en algún lugar emblemático algún otro título? Y sí me gustaría hacer una gran pelea creo que el sueño de todos boxeadores es llegar a Las Vegas ir a pelear ser fondista en Las Vegas hacer la estrella digamos pelear con las estrellas y bueno si vos quieres en algún momento lo vamos a cumplir. Sí y tú viendo también que el tema de los sponsors bueno todos los al ser profesional hay que contar con sponsors ¿con cuántos contás actualmente? Y actualmente como cuatro creo más o menos Sí ¿y cómo es el tema de los contratos? O sea no quiero que entres en detalles de plata y eso pero uno cuando firma el contrato no es que firmás por ejemplo sos jugador de fútbol y vos firmás un contrato por tanta cantidad de años ¿vos firmás por peleas en vez de por años? Claro sí igual yo como se dice no tengo contratos firmados con ellos es todo así me manejo yo de palabra no tengo ninguna empresa grande ni nada que me sponsoree así que eso lo manejo yo pero no no hay ningún contrato Claro ¿y cómo fue el tema de los sponsors? ¿ellos se acercaron a vos o vos tuviste que por ahí tocar las puertas y bueno tuviste que esperar a que confíen en vos? Y mayormente fueron a través de amigos que me decían que estaba interesado en sponsorearme o algo de eso y yo les decía sí que le pasen mi número que hablaba así como hablo con vos hablo con todos así que así lo fui a arreglar Claro Estuve viendo que muchos te catalogan como la nueva esperanza argentina ¿eso te genera algo de presión o por el contrario una motivación extra un mimo lindo? No un mimo lindo como decís vos porque no si bien es algo que me gusta que hablen bien de mí creo que a todas las personas les debe gustar eso pero no le doy mucha importancia o sea la importancia justa porque muchas personas quizás hablan bien cuando estás bien y cuando estás mal te hablan mal así que la importancia justa nomás y siguiendo para adelante sin ninguna presión Sí Estuviendo que estás en pareja con Díaz El Tamirano que el año pasado también salió campeona en Gallo o sea podés decir que vos sos novio de la campeona y ella es la novia de campeona y una pareja de campeona La verdad que sí ella misma me ayuda a entrenar digo a veces guanteamos hacemos despacio pero por lo menos nos movemos un poco y nos distraemos de todo esto Sí ¿Y cómo es convivir con alguien que entiende tan bien como vos el mundo del boxeo? ¿En qué te ayudan? ¿Qué ventaja tiene sobre por ir alguien que no vive desde adentro del mundo del boxeo? Y ella sabe ponerle mis malhumores de los días previos a los pesajes que comes poco quieras o no te da mal humor estar sin comer lo que vos querés quizás porque comer comes pero estás haciendo dieta o estar cansado de entrenar un día te duele no sé te duele el cuerpo o te duele lo que sea estás cansado no querés hablar mucho y la otra persona más o menos ya sabe porque como te pasa a vos le pasa a ella y eso es lo que nos complementa digamos a veces uno no tiene ganas ponerle ir a correr a hacer temprano y la otra persona te ayuda o al revés mismo yo con ella y eso es muy bueno ¿Cómo te sentís vos cuando la ves subirse al ring a ella? ¿Cómo te manejas? ¿Te pones nervioso? ¿Sufrís un poco las peleas de ella? Y sí es muy feo para una persona no solo lo digo por mí pero creo que todos los boxeadores cuando ven a un amigo o a una persona muy cercana que la querés mucho arriba del ring peleando hacer lo que vos haces pero es muy difícil porque vos cuando estás ahí arriba lo controlás vos y cuando estás ahí abajo no podés hacer nada más que gritar o hacer lo que darle consejo digamos desde abajo pero decide la persona que está ahí arriba y la verdad que es duro te pones bastante nervioso ¿Te resulta más fácil subirte al ring vos? ¿No quiere alguno que ver ahí a tu novia pelear ahí sufrir por ella? Sí la verdad que mil veces prefiero que me peguen a mí antes que mirar como la pelea de ella ¿Y cómo se conoció esta pareja de campeones? Yo la conocí cuando me arranqué a entrenar más o menos a los 15 años como te decía ella iba a entrenar también ahí al gimnasio y de a poquito a poquito me costó convencerla pero con el tiempo y con los guanteos yo le iba hablando en voz baja sin que se dieran cuenta mis entrenadores y bueno así la fui convenciendo a poco y me llevó tiempo pero bueno le gané Y ganaste por Macau Olvidate Y bueno en un momento cuando te pregunté algo los sponsors habían dicho que por ahí la gente cuando estás bien te vanda cuando estás mal no tanto vos como deportistas convivís todo el tiempo con la crítica con la buena y con la mala ¿Cómo las vas manejando con el paso del tiempo a las críticas? Y quizás en las primeras peleas como no tenés mucha experiencia o tenés poca experiencia te da más más bronca por así decirlo o le prestás más atención creo que esa es la palabra le prestás más atención y y después con el tiempo ya con las peleas vas viendo que hay algunos que hablan bien y después te hablan mal así que le das poca importancia no poca importancia sino creo que la que se merece y no no roscarte mucho en eso Claro por encima de esta que acá en Argentina tendemos a exagerar todos los periodistas si ganás sos el mejor del mundo y si perdés depende de la forma pero podés ser un desastre o perdiste porque no entrenaste por lo que sé y a veces se dicen cosas por ahí con mala fe a veces Claro, claro sí igual es el creo que es el desempeño que tiene que hacer quizás cada uno es un trabajo y yo tengo que subir a hacer el mío y después si son críticas buenas o malas darle su respectivo como se dice consideración no roscarme mucho porque también no es bueno que te sudan a las nubes porque después si pasa algo malo te das cuenta que estás solo y quizás es peor Sí y en tu etapa Damater ¿perdiste alguna pelea? porque uno ves tu récord profesional y debes pensar que el tipo capaz de Damater también era invencible Sí de Damater perdí dos peleas perdí con un paraguayo creo que era en Rafael Calzada en mi gimnasio perdí de Damater perdí por puntos con él había peleado tres veces de Damater le gané dos y perdí una que estaba pareja está bien que se la hayan dado estaba pareja una pelea pareja las tres fueron parejas y después perdí por descalificación contra Sebastián Chávez creo que era en la final del torneo golpe a golpe Sí Bueno, te preguntaba esto de la derrota porque una pregunta que siempre he dado es como que bueno como deportista yo te dije estás puesto las críticas pero también como he visto todo el tiempo con la victoria y con la derrota cada vez que subís al ring hay un término medio en el boxeo se puede empatar pero lo más común es ganar o perder y bueno la pregunta sería que aprendés tanto de la victoria como de la derrota Exactamente como decís vos se puede ganar empatar o perder pero creo que a veces se aprende más de una derrota que de una victoria quizás vos podés subir a pelear y no hace falta perder pero quizás vos podés subir a pelear y ganás en el primer round por knockout y mucho no llegás a aprender en esa pelea creo que aprendés más en una pelea dura quizás que hiciste los 12 rounds o te fueron presentando problemas y vos lo tuviste que resolver que en una pelea que la ganás fácil ¿Cuáles considerás que son tus puntos fuertes tus fortalezas y por eso lo que tenés que mejorar? Y mejorar creo que hay que mejorar un montón de cosas y venir puliendo quizás no sé un poco más de la defensa o muchas cosas de a poco todo día a día hay que ir aprendiendo pero creo que el entrenar todos los días y después de las peleas estar entrenando y siempre tratar de tirar para adelante eso creo que es lo mejor ¿Y qué objetivos tenés a futuro? Cuando termine todo y podamos volver a la vida normal ya sea corto mediano o a largo plazo me imagino que la revancha va a ser uno de esos y ojalá ojalá que se haga la revancha con Rico porque la verdad que fue muy buena pelea y le va a servir a él como a mí y bueno creo que lo más pronto sería defender mi título y bueno salir victorioso Habías mencionado bueno que te gustaría pelear en Las Vegas es como bueno lo más grande de lo que puedas pelear en un boxeador pero ¿qué otros sueños tenés en el boxeador? ¿Qué sueños te quedan por cumplir? Y llegar a ser a pelear con la figura del momento como lo es Ramírez Taylor y todo eso que son las figuras digamos de mi categoría y en algún momento llegar a ganarles y pasar a ser yo es es difícil pero nada es imposible así que Y estuve de una curiosidad también viste que muchos boxeadores tienen apodos podemos arrancar no sé Marilla Martínez Locomotora Castro El Amor de Mol y la Tigresa Cunha y becas solo a vos te llaman Jere por tu nombre no más no hubo un intento de ponerte claro no hubo un intento de ponerte algún apodo o nunca nunca nadie intentó ya sea en el gimnasio algún amigo algún familiar ponerte algún apodo para el cual reconocerte además de bueno de tu nombre y generalmente mi familia y mis amigos toda la gente que me conoce me conocen por Jere porque ya me quedo pero hay un un referee una vez creo que peleé en San Juan y después me intentó poner un apodo creo que era el Diamante si mal no recuerdo y después hay varias personas que que me dicen este apodo te va a ir bien o tal apodo te va a ir mejor pero queda solo en palabras y a mí me siguen conociendo por Jere así que así va a quedar creo ¿y qué le dirías a todos esos chicos que están comenzando a practicar boxeo que están metiéndose a poco en el mundo de lo que es este deporte? ¿qué consejos le darías? y que que es un deporte muy lindo que si bien es duro tenés que tener mucha disciplina creo que es lo primero la disciplina es todo creo en este deporte pero que tienen un sueño o quieren hacer algo que intenten por más que sea difícil que tarde o temprano lo van a lograr sí y ya para finalizar este contanos ¿qué es para vos el boxeo y qué te enseñó a lo largo de tu vida? y me enseñó mucho que todas las personas para mí somos iguales te das cuenta en el gimnasio aprendí que quizás hay una persona que tiene pocos recursos que es pobre y quizás hay otro que es tiene mucha plata y todos en el gimnasio cuando entran son las mismas personas a todos se los trata igual y creo que eso no sé si sea en todos los deportes pero el deporte es uno de los el boxeo es uno de los deportes más que más empareja a las personas y que es muy lindo la verdad muy lindo te hice trampa te dije que era la última pregunta pero no en realidad la última te pongo en serio te pongo un contexto vos tenés la máquina del tiempo que es la posibilidad de viajar al pasado y charlar con Jeremías que estaba arrancando recién que estaban teniendo sus primeras peleas en la materia ¿qué le dirías a ese chico? muy buena pregunta me hiciste pensar ¿cómo puedo responder? a ver ¿qué basaste por ahí en lo que pensaba ese chico? sí, sí quizás en ese momento yo cuando recién arrancaba no le prestaba mucha importancia o seguía a veces me peleaba en la calle o cosas así y después te das cuenta que eso no no sirve y quizás le diría eso que que me meta más de lleno si bien lo hice yo trataba de estar siempre entrenando pero siempre un poquito más se puede siempre se puede agregar algo y quizás eso me hubiese dicho como que ponga la cabeza más en esto que que se puede lograr todo lo que pensás bueno muchas gracias Jere por por haber compartido este tiempo con nosotros por haber charlado por haber contado un poco de todo sobre tu trayectoria estamos en parte de nombre en parte de staff del Deportivo VEA te agradezco profundamente por esta entrevista no gracias a vos la verdad que bueno cuando gustes acá siempre va a estar la misma respuesta vamos a estar dispuestos así que un abrazo grande y saludo a toda la gente que estaba mirando bueno también agradecer a todos los que siempre se suman a los vivos que siempre están pendientes de las entrevistas siempre agradecerles a ellos porque sin sin su participación no estaríamos haciendo esto tampoco o sea no solo el entrevistado es quien nos ayuda sino también ustedes que se van sumando y bueno para pronunciar un poco no se olviden de cedernos en las redes sociales aquí en Instagram como Deportivo VEA en Twitter como el-deportivo-vea y como siempre decimos esta entrevista que hicimos hoy con Jeremías todas las que hicimos antes y todas las que vendrán están en nuestro canal de YouTube que lo buscan como el-deportivo-vea un abrazo grande muchas gracias y bueno también recordarles que también nuestra casilla de correos el-deportivo-vallester arroba-gmail.com si alguien quiere contactarse con nosotros para publicitar para hacer crecer su negocio y bueno eso fue todo nuevamente agradecerles a todos ustedes por sumarse y bueno estén atentos que siempre se vienen más entrevistas y bueno y bueno y bueno y bueno